Hoy hemos defendido en el Parlamento Vasco el rechazo que tenemos a todas las medidas que está tomando Rajoy de recortes y de disminución de derechos que tienen los ciudadanos en España. Desde el año 2012, el gobierno de Rajoy, invadiendo competencias, además del autogobierno de Euskadi, plantea disminución y recortes en los derechos de los ciudadanos, en este caso a la atención sanitaria. El último planteamiento que ha hecho y que hoy hemos hecho un pronunciamiento parlamentario en contra es que estamos en contra del recorte que hace con la tarjeta sanitaria a los ciudadanos españoles que al no poder encontrar trabajo en España salen al extranjero para buscar trabajo. Bien, a los tres meses de estar fuera de España, no solo igual no han encontrado trabajo, sino que se ven que han perdido el derecho a la asistencia sanitaria en España. Dicen desde el gobierno de Rajoy que cuando retorne un emigrado a España, después de los tres meses y sin tarjeta, que se reúnen los requisitos, es decir, que ya no tiene trabajo, que no tiene desempleo, que ya le darán de nuevo una tarjeta. Pero nosotros no creemos que haya que volver a solicitar una tarjeta, que hasta la llegada de Rajoy se tenía por derecho ciudadano, por el hecho de ser español, de nacer en España se tenía derecho a la asistencia sanitaria, gratis y universal.